...fortalecer la seguridad y la justicia laboral son una realidad. El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, reconoció que existe insuficiencia para que los 376 inspectores revisen más de 800 mil centros de trabajo que existen en el país, por lo que llamó al sector empresarial a cumplir con la ley en la materia e invertir para fortalecer las medidas de seguridad e higiene como un deber ético y moral. La Constitución, en el artículo 123, a quien confiere la responsabilidad de brindar condiciones óptimas de seguridad y salud en los centros de trabajo es a los patrones, los empresarios. En el marco de la instauración de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la firma del convenio entre el gobierno federal y estatal para disminuir los riesgos laborales, así como la entrega de recursos del programa de autoempleo, insistió en la necesidad de la reforma laboral. No podemos conformarnos como lo que tenemos, que vamos mejor que el año pasado y que el año pasado, sí es cierto, vamos mejor, pero lo suficiente es satisfactorio. No nos conformemos, no seamos mediocres, vamos por muchísimo más y en ese sentido saben que siempre van a contar con sus paisanos. El gobernador Rafael Moreno Valle informó que se entregó 1.6 millones de pesos en apoyos que dan oportunidades para que la gente se capacite y o autoemplee, e instruyó al titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Pablo Rodríguez Regordosa, a que el Estado aporte más recursos. No solamente cuando la gente pierde el empleo, sino también el poder vincular y se lo he pedido al secretario a través del ICATEP, vincular la capacitación que puede dar el gobierno del Estado, vincularlo a las oportunidades de trabajo. En su momento, Rodríguez Regordosa indicó que los apoyos que se entregaron tienen como objetivo ayudar a la población sin empleo o subempleada para su reinserción laboral. Y esto lo encontramos con una medida conveniente y eficaz para mejorar la condición del empleo en Puebla, que es algo que nos tienen a todos ocupados y no solamente preocupados, sino verdaderamente comprometidos en sacarlas de nuestro Estado. En el acto, Lozano Alarcón reconoció el trabajo que el gobierno del Estado ha hecho en más de 100 días. Es una técnica aplanadora de trabajo. Está avasallando con decisiones, con eventos, con cosas concretas, está dando la vitalidad al gobierno y eso lo apreciamos mucho, no solamente en los ojos poblados, sino en el país entero. Con imágenes de Ramsés de Lanza, Parasicom Noticias, Ilia Zambrano. Como una vacilada, calificó el secretario del Trabajo y Previsión Social.